Shalom, nuevamente desde la ciudad de Yerushalayim nos encontramos desde el Tadishumaya para compartir palabras de Torah. En esta ocasión quería compartir con ustedes un tema que es muy interesante y sobre el calor preguntan mucho. Dicen, la gente pregunta, envía sus correos o en diferentes estudios de Torah que he podido ver. A ver, explican por qué a la Torah, a la ley de Hashem se le compara con un yugo. En hebreo le llamamos Ol Malhut, el yugo divino. Ahora, ¿cuál es la razón para que a la ley se le llame yugo? Y la explicación más común que he encontrado es que la gente cree que se le llama yugo porque es pesado. Porque es algo que lastima a los animales, que utiliza el animal. Sabemos bien que el yugo es esta herramienta con la cual se usaba en la antigüedad para poder abrir la tierra y que pudiera sembrar las semillas, preparar la tierra a través de dos animales con una herramienta de metal que abría surcos en la tierra. Y en verdad, si revisamos las referencias que hay en la Torah, en los libros de Moshe, en la Torah, el Tanaj, los Nevi'im y los Ketuvim, en los escritos de los profetas y en los diferentes textos que tenemos, siempre que se vea la palabra de yugo, va a tener una connotación negativa. Y tiene una connotación negativa porque hace referencia al yugo de las naciones, el cual ellos ponen sobre el pueblo de Israel. Y hay ejemplos como en Vayikra, Levítico 26.13, que dice que tenías el yugo de los pueblos. En Yeshayahu 58.9, que habla también del yugo de los pueblos sobre el pueblo de Israel. En Yermiyahu 2.20, 27.2, 28.10, y muchos textos más que hablan de lo mismo, del yugo de las naciones impuesto sobre el pueblo de Israel. En el libro del profeta Yehezkel, también hablan del capítulo 30.18, 34.27, y muchos más. Hay más o menos 40 pasos aquí en la Torah que hablan del yugo de las naciones sobre el pueblo de Israel. Y siempre que vamos a ver en los textos, la palabra de yugo va a ser con esta connotación negativa, refiriéndose a los imperios de las naciones sometiendo al pueblo de Israel en diferentes formas. Bueno, esta es la connotación negativa. La connotación positiva la vamos a encontrar en únicamente tres lugares. En el libro de Eijá, Eijá es Lamentaciones 3.27, y ahí va a decir que es bueno llevar el yugo de Hashem. En Yerimiyahu 5.5, habla al respecto, dice el yugo es de Hashem, yugo de Hashem. Y nos hace ver igual que estar bajo las mitzvot es tomar el yugo de Hashem. Entonces, ahora ya tenemos dos puntos de referencia. El yugo de las naciones es negativo para el pueblo de Israel, pero el yugo de Hashem es positivo para el pueblo de Israel. Expliquen a los sabios que Hashem tiene huestes celestiales para que hagan su voluntad en los mundos superiores, en las esferas superiores. Y tiene huestes y huestes en cada uno de los niveles de los cielos, metafóricamente hablando, tiene huestes y huestes celestiales para que hagan su voluntad. Pero la razón por la que Hashem puso al hombre en la tierra es para que el hombre aquí, en el mundo más bajo de las esferas que hay, para que el hombre atraiga sobre este nivel bajo la voluntad de Hashem. Expliquen a los sabios, es como prender un cerillo en un cuarto oscuro, en un gran salón. O sea, aunque sea un cerillo chiquito que se prenda, va a traer luz sobre este salón de oscuridad. Y esto fue lo que Hashem quiso hacer con nosotros. Mandó al hombre a la tierra para que aquí nosotros podíamos hacer el trabajo de Hashem. Y como dijimos, el yugo es una herramienta, una herramienta que se usa para abrir la tierra. Para partir, para trabajar. Y Hashem nos da las mitzvot. Y aquí viene, yo creo que, lo que es la gran diferencia entre el pensamiento judío y el pensamiento de lo que en un momento llamamos Yaban. Y yo creo de hoy de lo que es el mundo. Hoy el mundo quiere conectarse con Dios de una forma espiritual. Pero estamos en un mundo que es terrenal, un mundo que es físico. Y Hashem nos puso las mitzvot que son físicas para transformar este mundo físico en algo de Hashem. Porque para trabajar los niveles espirituales y los niveles elevados, ya tiene allá a los ángeles. Pero al hombre lo puso aquí con el trabajo físico para transformar este mundo físico en un recipiente para captar la luz de Hashem. Y por eso tenemos mitzvot, que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con el hombre desempeñándose en esta tierra. También es así que tenemos mitzvot. Y como la mitzvot es sembrar un campo, de cosechar los frutos y de con ellos dar diezmos. Y de con ellos hacer ofrendas. De crecer animales y con ellos hacer sacrificios para Hashem. De guardar las esquinas de los campos, dar su porción a los pobres. La mitzvah de los tefilim, que son herramientas físicas que nos ayudan a conectarnos con Hashem. El talit, los tzitzit, que son de nuevo herramientas físicas para trabajar Hashem. Y con ellas atraer a luz al mundo, a este mundo físico con ello. El brit mila, el matrimonio, las relaciones maritales, tener hijos, el comer incluso. Que mucha gente dice, no es que en muchas culturas no vamos a hacer tantos ayunos por cuarenta días. Hacemos ayunos. Pero bajo las condiciones que Hashem puso para poder atraer esa luz de arriba hacia abajo. Y poder también de abajo hacia arriba, impulsar la luz que Hashem nos puso aquí para impulsar. Sabios de Israel explican que todas estas mitzvot son para poder traer la luz de Hashem al mundo. Y entonces podemos entender por qué a la Torah se le llama el yugo de Hashem. Porque estamos aquí para con la Torah, para con las mitzvot, abrir esos surcos, esos surcos materiales. Para poner el servicio de nuestro cuerpo, para poner el servicio de nuestro dinero, para poder poner el servicio físico de este mundo material al servicio de Hashem. Y someter las klipot, someter las cáscaras de la tumá, de la impureza a la luz de Hashem. Para romperlas y que Hashem permee todo este mundo. Este mundo con su luz, como fue en el principio de la creación. Pero que no se pudo mantener. Pero para eso estamos con los mitzvot y con la Torah. Así que bueno, esta es la invitación de poder conectarnos con nuestras mitzvot. Con nuestras bendiciones para traer y romper las klipot y poder traer sobre nosotros esa luz de Hashem. Que nos permita mantener la luz fija delante de nosotros y que podamos mantenernos ahí sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Espero que nos podamos encontrar nuevamente para conversar sobre Torah. Dejamos como siempre el espacio abierto para sus sugerencias, sus preguntas desde la ciudad de Yerushalayim. Y hasta un nuevo encuentro de Torah. Shalom. Shalom.